y nuevamente estamos aquí para retomar las meditaciones matinales que no había podido hacer durante estos días pero bueno la obra de dios tiene que continuar a pesar de cada una de las situaciones que nosotros podemos estar pasando el día de hoy hablaré de un tema que esa actualidad cuál es el carácter del tercer elías o cuál debería ser el carácter del tercer día para eso tenemos que remontarnos a los días anteriores al primero y al segundo la sierva del señor nos habla claramente en su palabra cuál es el carácter de 12 días anteriores por lo tanto si el tercer día viene en ese espíritu y poder del día pues tiene que ser de la misma manera hoy meditaremos el carácter de 12 días bienvenidos bueno para aquellas personas que no sepan de lo que estoy hablando de un tercer elías pues invito a que puedan seguir nuestras conferencias sobre todos los temas que corresponden a que en el tiempo del fin habría un habría un tercer elías para que puedan entender más pero que realmente este tema es muy importante que la gente le quede claro cuál es realmente el carácter del tercer elías vamos a empezar nuestra meditación con una bendito padre que está en el cielo señor glorificado santificado sea su nombre gracias le damos por todas las bendiciones que nos da señor por todas aquellas cosas que nos hace pasar para poder afinar señor nuestros carácteres para que podamos señor estar preparados para cuando usted venga a pesar de que a veces señor nos fallan las fuerzas sin embargo usted está aquí con nosotros gracias señor porque todo lo que pueda estar pasando su pueblo es voluntad suya señor y lo hace para el bien de ellos guarde de todos aquellos que lo están necesitando de aquellos que son sinceros de corazón señor que su bendición pueda estar con ellos y ayúdenos a nosotros a poder seguir preparando un pueblo para esa tan pronta venida señor y para que puedan estar preparados para los ataques que satanás está haciendo señor en cada una de las personas todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su hijo amado cristo jesús con el perdón de nuestros pecados y en la biblia donde encontramos que habrá un tercer elías pues precisamente en malaquías 4 5 y 6 vamos a ver qué nos dice y aquí yo se envío el profeta elías antes que venga el día de jehová grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y era la tierra con maldición aquí el señor mediante su profeta malaquías estaba dándole esa visión o estaba diciéndole que él enviaría al profeta elías pero no elías literalmente que iba a resucitar y iba a estar de nuevo en esta tierra como creen muchos evangélicos no un tercer elías hubo el primer elías el elías que todos conocemos el profeta un segundo elías que juan el bautista y los cuales vamos a hablar aquí en esa meditación y hay un tercer elías el día de hoy que está guiando a su pueblo tal y como moisés lo hizo también que tiene ese carácter y ese espíritu de elías para poder entrar a la canal terrenal pues el día de hoy el señor ha mandado un siervo para poder preparar un pueblo para encontrarse y para poder entrar en la canal celestial lógicamente es dios quien guía absolutamente todo pero dios siempre tiene aquellos representantes para que puedan hacer esa labor tan grande que la encomendado y vamos a empezar a hablar precisamente acerca de ese primer elías saber cuál era su proceder y cuál era su carácter en sí con respecto a dar la palabra del señor y a dar la amonestación del señor de pie y consciente de su inocencia delante de acá elías no intenta disculparse ni alagar al rey tampoco procura eludir la ira del rey dándole la buena noticia de que la sequía casi terminó no tiene por qué disculparse lleno de indignación y del ardiente en lo de ver a honrar a dios devuelve acá su imputación declarando intrépidamente al rey que son sus pecados y los de sus padres lo que atrajo sobre israel esta terrible calamidad yo no he alborotado a israel asevera audazmente elías sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de jehová y siguiendo a los baales aquí vemos a este a elías dándole el mensaje de dios acá en ese momento pues era el que el rey de israel y el que supuestamente guiaba al pueblo no y dice que él de pie y consciente de que era inocente de lo que se le estaba acusando porque se le estaba acusando de que era el alborotador de israel por los mensajes que estaba dando suena algo esto hoy en día y dice que elías no intenta disculparse ni alagar el rey porque no tenía por qué disculparse porque lo que estaba diciendo era la verdad y no tenía por qué alagar a un rey si estaba haciendo totalmente las cosas mal en la apostasía que estaba no y tampoco procura eludir la ira del rey dando o sea tampoco procura ser a salamero salamero en mi en mi país vendría a ser como en argentina chupa medias o como alguien que quiere quedar bien y por eso dice así palabras halagadoras buenas no elías tenía un mensaje de dios y tenía que decirlo claro y contundente lleno de indignación dice y del ardiente anhelo de ver honrar a dios él devuelve acá su imputación de que de indignación indignación porque se siente indignación porque hay injusticia no porque uno ve que las cosas se están yendo por otros derroteros sobre todo en lo que concierne a la obra de dios y ardiente anhelo ardiente ardiente es que venía a ser la definición de ardiente que quema algo que 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 no se puede evitar que tiene que decirse tal y como debe de decirse y luego claramente lo que decíamos anteriormente no que él le dice acá todo lo mal que está haciendo la casa de dios todo lo mal que está haciendo la casa de su padre porque han dejado absolutamente los mandamientos y están siguiendo a los baales denunciando todo lo que se estaba haciendo de mal en el supuesto pueblo de dios hoy también es necesario dice que se eleve una reprensión severa porque graves pecados han separado al pueblo de su dios la incredulidad se está poniendo de moda aceleradamente millares declaran no queremos que este reine sobre nosotros los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen imprensión duradera la trompeta no deja oír un sonido certero los corazones de los hombres son no son conmovidos por la clara y aguda verdad de la palabra de dios y entonces ella lo extrapola al tiempo del fin a su tiempo y al tiempo del fin no lógicamente y habla que como en ese tiempo en el que elías reprendió acá por lo que estaba haciendo y no lo hizo con palabras suaves no 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 lo dijo tal cual era con indignación con ardiente anhelo palabras que tenían que calar en lo más hondo y para eso debían de decirse así claras contundentes sin paliativos y entonces nos dice que hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa porque graves pecados han separado al pueblo de dios estamos en el tiempo del fin sobre todo nosotros porque muchas personas dice declaran no queremos que este reine sobre nosotros y hoy en día no está pasando lo mismo no este tercer elías a mí no me gusta porque porque habla muy duro o este tercer elías a mí no me gusta por a razón ver razón ser razón bueno y son muchísimas las razones que supuestamente le ponen para no querer hacer ver que realmente hay algo en ellos que no anda caminando bien y por lo tanto tienen que ir a acusar a quien al mensajero los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera no pueden o sea si uno habla de una manera suave timorata halagando a las personas sobre todo en lo que se refiere al siervo de dios al que está enfrente de todo no puede conmover los corazones como ya una vez de un ejemplo yo si estás viendo que todo se acaba estás viendo que todo a tu alrededor se está quemando y que las personas que no lo saben que todo se está acabando se van a ir a quemar que vas a hacer a decirle mira te vas a quemar así de suave no tiene que hablarle duro para que reaccione para que vea para que abra los ojos no que se está quemando y eso es lo que la sierva del señor aquí nos está diciendo son muchos los cristianos profesos que dirían si expresasen sus sentimientos verdaderos que necesidad hay de hablar con tanta claridad podría preguntar también que necesidad tenía juan el bautista de decir a los fariseos o generación de víboras quien os enseñó a huir de la ira que vendrá en lucas 3 7 y hoy en día lo dice ella aquí lo pasaba en su tiempo porque lo mismo que fue lo mismo que será son muchos los cristianos profesos no profesos que quiere decir profesos que aparentan ser cristianos que si expresasen realmente sus sentimientos verdaderos porque muchas veces decimos tantas cosas pero lo que hay allá adentro no terminamos de expulsarlo dirían que necesidad de hablar con tanta claridad que necesidad hay de que sea tan duro que necesidad hay de que sea tan severo que necesidad hay bueno y de tantas otras cosas más pero también habría que preguntarse estos mismos que se preguntan estas cosas que necesidad entonces tenía juan el bautista decir a los fariseos o generación de víboras parecería uy este juan el bautista mira que hace no que cosa le está diciendo los fariseos sin embargo juan el bautista ya iremos viendo más pero cuando estamos diciéndole algo a los que dan la palabra de dios e intentan hacer lo correcto pues también estamos aquí criticando a juan el bautista porque tenía el mismo espíritu el verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a dios y salvar a las almas los que tengan este amor no iludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que puedan tener el hablar claro cuando las almas están en peligro los ministros de dios no se tendrán en cuenta a sí mismos sino que pronunciarán las palabras que se les ordenó pronunciar y se negarán a excusar el mal o hallarle paliativos más claro queremos algo más claro el verdadero amor mira que aquí ella lo está poniendo así se esfuerza lógicamente en primer lugar honrar a dios y salvar las almas porque ese es el objetivo si esto no lo tiene claro el ministro de dios pues muy mal va los que tengan este amor no eludirán la verdad para ahorrarse dice aquellos resultados desagradables quedar bien con todo el mundo muchos son así de políticos los políticos hacen este tipo de cosas ya vemos como van cuando las almas están en peligro que deben de hacer los ministros no se tendrán en cuenta a sí mismos no se tendrán en cuenta las consecuencias y lo que les pueda pasar sino que ellos pronunciarán las palabras que dios les ordenó pronunciar y se negarán a excusar al mal el mal no se puede excusar de ninguna otra manera si el mal existe otra cosa es que se ande viendo mal donde no hay mal eso hoy en día también o hallarle paliativos o buscar una forma que se escuche un poco más suave Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador no da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad e impulsarle a aclamar ¿qué debo hacer para ser salvo? entonces la mano que humilló en el polvo levanta al penitente la voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo y la invisión pregunta con la más tierna simpatía ¿qué quieres que haga? entonces nos dice nos sigue diciendo aquí y sigue siendo un poco más clara Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador no señor las cosas como son nos da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados si no se está haciendo si no están haciendo las cosas como deben de hacer pues ¿qué vamos a decir? impone dice pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción y los ángeles están ahí influyendo en estas personas para que se den cuenta que realmente estamos viviendo en esos tiempos del juicio nuestros nombres pueden estar pasando hoy no podemos andar con chiquitas tenemos que hacer las cosas viendo la necesidad que hay en medio del pueblo de Dios viendo que el tiempo se nos avalancha sobre nosotros y debemos de llegar hasta lo más profundo del alma de los pecadores de las personas lógicamente todos somos pecadores pero estamos en ese camino debemos de ahondar ahí para que reaccione y diga esto ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿qué quieres que haga cuando escucha la voz que reprendió el pecado y en este caso está hablando de Juan que era ese segundo Elías cuando comenzó el ministerio de Juan la nación estaba en una condición de excitación y descontento rayana en la revolución en medio de las discordias y las luchas se oyó una voz procedente del desierto una voz sorprendente y austera que aunque llena de esperanza arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado con un poder nuevo y extraño como vía de la gente los profetas habían predicho la venida de Cristo con un acontecimiento del futuro lejano pero es aquí que se oía un anuncio que se acercaba el aspecto singular de Juan hacía recordar a los oyentes los antiguos videntes en sus modales en indumentaria se semejaba el profeta Elías con el espíritu y el poder de Elías denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes sus palabras eran claras y directas y convincentes muchos creían que era uno de los profetas que había resucitado de los muertos toda la nación se conmovía muchedumbres acudieron al desierto aquí tenemos a Juan el Bautista ya leímos algo anteriormente y dice que él comenzó su ministerio cuando la nación estaba en una condición perdida perdida completamente de excitación y de descontento por todo lo que estaba pasando por todo lo que estaban haciendo también los fariseos por el yugo romano y rayaba ya rayan allá en la revolución se estaba armando bueno y la apostasía era era tremenda en medio de todo eso Dios levanta a este profeta para poder que preparara el camino porque bien venía el Mesías venía el Mesías a comenzar su ministerio y a empezar a poner las cosas en su sitio claramente se oye una voz dice sorprendente y austera miremos la palabra aquí austera que quiere decir austera que no anda con ningún adorno que es vehemente que es apasionada en las cosas que dice que es comedido también que es templado si nosotros buscamos la definición de austera nos saldrán muchas cosas y claramente nos saldrá que es la forma en como los Elías tienen que proclamar el mensaje con un poder dice nuevo y extraño claro los fariseos se comportaban con unas apariencias de piedad también hacían tantas prohibiciones como querían porque ya lo hacían pero también iban de santitos y de pobrecitos muchas veces para conseguir lo que querían lógicamente pero Juan no adulaba a nadie Juan iba y decía las cosas claras para ellos entonces todo esto era nuevo y extraño porque conmovía porque llegaba al fondo de los pecadores a esos pecadores que realmente tienen sinceridad en su corazón y andan buscando la verdad los conmovía y les hacía ver el mal que estaban haciendo su aspecto era singular dice porque parecía claramente a esa voz de los profetas antiguos cuando reprendían al pueblo por cada uno de esos pecados y con el espíritu y el poder de Elías por lo tanto aquí vemos a Juan tenía ese espíritu y ese poder de Elías que ya lo leímos en la primera parte de cómo él enfrentaba las cosas denunciaba la corrupción nacional y reprendía a los convincentes por lo tanto no era una obra de ir mira que Dios te ama y sea lo que sea hagas lo que hagas pues te va a perdonar y ya está no denunciaba y decía las consecuencias lo que va a pasar si se seguía por ese camino pero aparte de sorprendente y austera era llena de esperanza lo estaba porque algunos podrán decir hombre aquí no se demuestra nada amor claro el verdadero amor no es ese que anda adulando a las personas lógicamente que tenemos que tener nuestros límites tampoco es que vamos a ir a insultar a la gente eso está claro depende de qué consideremos como insulto también pero Juan los reprendía pero al mismo tiempo les daba esperanza y les decía viene el Mesías les decía el reino de Dios se ha acercado obtendremos la salvación obtendremos la liberación lógicamente no como ellos la esperaban o muchos sobre todo los pariseos pero Juan les daba esperanza les hacía que se vieran su condición y que realmente no andaban yendo bien pero les decía que lógicamente si ellos se arrepentían pues Dios los iba a salvar y la última cita ya para terminar y es la que nos habla de el tercer Elías la profecía ni se debe de cumplirse el señor dice lo que mencioné al principio Malaquías he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del señor alguien ha de venir con el espíritu y el poder de Elías y cuando aparezca los hombres podrán decir eres demasiado serio he utilizado la traducción directo del inglés porque ya sabemos que en español pues hay un cambio no sé si queriendo o no queriendo pero el caso que el diablo aquí ha metido la cuchara para para lógicamente que la gente no comprenda las cosas en la versión en español de testimonios para los ministros que es donde está esta cita dice demasiado piadoso nada que ver con la palabra ya lo hemos dicho Ernest que es la que se utiliza aquí en inglés y por eso he puesto no solamente uno de los significados que me da sino que he puesto todos los posibles significados para esa palabra para que sepamos realmente ese carácter del tercer de Elías la gente le diría eres demasiado serio también podría ser sincero entusiasta insistente ferviente serio no vuelve a repetir vehemente que es la que más se le asemeja franco fervoroso diligente no interpreta las escrituras de manera adecuada deja que te diga como enseñar tu mensaje y esta es una cita que bueno muchos no quieren lograr entender otros la entienden a medias y otros dicen que la entienden pero no la entienden para nada la profecía debe de cumplirse hubo un primer Elías ya lo vimos como era como daba los mensajes de Dios hubo un segundo Elías que Juan el Bautista que preparaba el camino para cuando Cristo viniera ya lo vimos como decía las cosas y también hay un tercer Elías y esta cita aquí ya nos lo confirma porque habla de alguien bueno lógicamente la iglesia adventista en general en todo el Inagua ya habla de un tercer Elías como pueblo pero también aquí nos deja ver que es alguien nos dice alguno alguien alguien y bueno también hay otra cosa aquí con el inglés que no la voy a explicar porque no es en sí el tema que estoy hablando pero que nos deja claro aquí que la gente cuando apareciera diría que eres demasiado serio o demasiado entusiasta o demasiado ferviente ardiente austero como Elías como Juan el Bautista vehemente franco directo fervoroso y diligente no me gusta como eres por lo tanto déjame decirte como interpretar las escrituras o déjame decirte como tienes que dar el mensaje o déjame decirte como tienes que conducirte como debes de enseñar las cosas y entonces aquí todos se vuelven Elías ¿no? y y quieren hacer que este haga lo que cada uno quiere más sin embargo aquí no se dan cuenta de que están cumpliendo la profecía la sierva del Señor ya hablaba y ya decía lo que dirían de este y lo que le dirían por lo tanto para finalizar tampoco me quiero extender mucho pero era necesario aclarar este tema los Elías el primero el segundo y el tercer Elías que hoy en día lo tenemos con nosotros son personas que tienen un carácter decidido un carácter templado lógicamente y que dicen las cosas claramente que no andan con chiquitas como lo decía lo vuelvo a repetir la palabra sino que van directo y al punto no pueden ser de otra forma el tiempo se acaba se necesita decir las cosas tan claras se necesita decir las cosas con amor con pasión para que la gente pueda entender si no la gente no puede despertar quien no le guste la forma como es pues haga los reclamos a Dios porque Dios ya habla y ya decía como debe de conducirse así que que Dios nos ayude a nosotros a comprender y a entender realmente que estamos viviendo en el tiempo del fin y que no necesitamos estar buscando mil y unas excusas para justificar nuestro pecado dejemos que el Señor pueda remover lo que hay adentro y nos pueda limpiar y hagamos caso de lo que Él ya nos ha dicho en su palabra hay un tercer Elías hay un representante de Dios que está dirigiendo al pueblo y sea como sea el Señor terminará su trabajo con él porque la profecía está aquí se cumplirá aunque el diablo ponga una y mil trabas que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un fuerte de Dios